La nueva sala de juegos Johnny Rockets de 20.000 pies cuadrados se ha inaugurado en el centro comercial Saugers Mills, el segundo destino más popular de Florida después de Disney. Junto con la comida clásica del restaurante y el agradable ambiente, la nueva instalación cuenta con un bar deportivo, una sala de juegos de 10.000 pies cuadrados, salas de fiesta y menú ampliado.